La Kaila es el loco Solo Diosito sabe Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida que hasta de la chota El barrio es bravo, compa tome nota Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida que hasta de la chota El barrio es bravo, compa tome nota A veces no tienes opción, hay que aventarse si no estás seguro Aunque nos pongan un muro, nos lo brincamos, le damos más duro Yo soy un compa tranquilo, mientras nadie se meta conmigo Pero nunca me descuido, en el barrio la vida se cuelga de un hilo Compa ponte al tiro, porque te retiro No hay que perder tiempo, la vida es un suspiro Tantas indirectas, no más me ríe y los miro Esas gallinitas cuando pueden con un giro No escoges donde naces, navegas tu destino A veces tu vecino puede ser un asesino Las reglas no han cambiado, todo sigue siendo igual Se siguen saldando, las reglas con metal Los jefes de jefes, los patrones son los verdes Porque por la feria a quien sea la mano muerdes Viviendo la vida loca, aquí se va quien le toca Cuidado con las palabras, aquí le cierran la boca Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida que hasta de la chota El barrio es bravo, compa tome nota Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida que hasta de la chota El barrio es bravo, compa tome nota Sírveme un tequila, pero ese del que pega Y súbele al estéreo porque esta música llega Siempre conectado, eslabón cadena Pollo, cierre el pico, se lo lleva la sirena Solo Diosito me frena, sangre purépecha llevo en las venas Así de que ella sabe, no le lleve a suma apenas Buscamos el bocado, pero no estamos hambrientos Guarda las migajas, tengo un puerco a fuego lento Carnal, espera un momento, que traigo un gallito aquí adentro ¿En qué me quedé? Ya me acordé Con la K y la S, ningún güey va aquí a poder Ni volviendo a nacer, ni una pinche limpia Payasitos, las callemas me dan risa, se columpian Los melosos no soporto, son como choque de tortos Te dicen que te quieren, pero te quieren ver muertón Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida, que hasta de la chota El barrio es bravo, compa tome nota Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida, que hasta de la chota El barrio es bravo, compa tome nota Cada quien se dedica a lo que ha aprendido A veces dependes como se ha crecido Sin querer uno se envuelve en lo que es prohibido Aunque el barrio ya esté herido por todo lo ocurrido Siguen todos en la chamba, cada quien conoce su banda No se crean de las apariencias, el mero patrón siempre es el que manda El barrio tiene las claves, sabes algo más vale que calles El código de la cuadra aquí se guarda tirando las llaves Todo es un negocio, no es nada personal Hay órdenes que vienen desde adentro del penal Cada quien con su oficio, otros tirados al vicio Alucinando machinas a quedar en el piso Tu vida tranquila o la quieres bien brava ¿Cuál de las dos dices que te gustaba? Lo que buscas carnal, de seguro lo encuentras El negocio está cañón porque al final entregas cuentas Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida que hasta de la chota El barrio es bravo, compa, tome nota Todos vivimos la vida que nos toca Solo Dios sabe si tendremos otra Uno se cuida que hasta de la chota El barrio es bravo, compa, tome nota ¡Suscríbete a nuestro canal y prende la campanita carnal! ¡Es todo!